¡Suscríbete al canal! La garra de la abuela por sacar adelante a sus nietos. Angélica está decidida a ser de ahora en adelante una buena madre, pero la ex suegra se resiste a olvidar los errores del pasado. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Señora Angélica, cuénteme cuál es su caso. Buenas tardes, señorita. Vengo por pedir un régimen de visitas. ¿Y ya? ¿Con quién? A la abuela paterna. ¿Ella tiene a sus o su hijo? Tiene a mis tres hijos. ¿Tres hijos? Sí. ¿De qué edad? Mi hijo mayor tiene 16, mi hija tiene 12 y el más chico tiene 9. ¿Desde cuándo? Desde noviembre del 2017. ¿Y por qué? Porque nosotros, cuando me separé con mi marido, que me fue infiel cuatro años, es una historia bien añeja ya, que uno no se quiere recordar. Él se fue con la amante, me empezó a poner demandas a mí, porque él quería tener el cuidado personal con la abuela. Me empezó a poner demandas, todos los días tenía a los carabineros fuera de mi casa. Entonces, fuimos a un programa de SEIF, que nos mandó el juzgado de familia. Y en el programa, yo volví con mi marido para que se acalmara las aguas, para que se apaciguara esta bomba que se venía. Y le entregué, yo le entregué el cuidado personal de mis hijos a Bernarda, para que viera a mis hijos mientras yo iba a terapia, reparatoria. Resulta de que pasó un año. ¿Está segura que usted se lo entregó y no el tribunal le quitó el cuidado personal para pasárselo a la abuela paterna, para mandarla a usted a hacer terapia? Puede ser. Puede ser que nos puso en una traba, en un enjaque. No, esa es una resolución de un tribunal y obligatoria para usted. Claro. ¿Y por qué le ha mandado a terapia reparatoria? Por violencia transfamiliar y porque mis hijos estaban muy dañados, muy dañados. Estaban dañados a consecuencia de... Psicológicamente y físicamente el mayor. ¿Y quién ejercía violencia contra los niños? Él. ¿Y usted? Yo no. Yo amo a mis hijos, son mi vida, mi familia. Son los únicos que tengo. ¿Y por qué el tribunal le ordenó hacer terapia a usted? Porque yo también, en cierta forma, estaba dañada. En cierta forma, a lo mejor, el juzgado veía en mí que yo le hacía daño sin querer. Yo nunca he querido hacerle daño a sus hijos. ¿Y qué daño sin querer le hacía a sus hijos? Ninguno. Yo no. En el fondo, en el fondo no es que sea inocente ni sea la víctima. No me considero. Porque cuando uno fracasa con un matrimonio es porque ambas partes fracasaron, ¿no? Porque yo no más... ¿Eso no tiene nada que ver con la situación de sus hijos? Todos los días fracasan relaciones, matrimonios... A mis hijos yo los amo. A mis hijos yo los trato con... Ya, mi pregunta va de nuevo. Entonces, mire, todos los días se separan muchas parejas. Por supuesto. Con hijos, sin hijos, casadas, conviviendo. Pero no todas esas parejas son ordenadas por un tribunal a ir a una terapia reparatoria y les quitan a los hijos para ponerlos al cuidado de otros. Claro. Entonces, vamos derecho al grano. ¿Qué fue lo que usted estaba realizando que el tribunal consideró que no podía tener el cuidado de sus hijos y que además debía usted hacer una terapia? Bueno, yo me estaba poniendo violenta igual con mis hijos porque mi hijo mayor estaba muy rebelde. Muy rebelde. Entonces, yo igual como que a su rebeldía yo reaccionaba muy mal. O sea, ¿era culpa de su hijo? No, es mío. Obviamente que yo también tenía que ir a terapia por lo mismo porque yo me estaba poniendo violenta. Sí, la hice por SEIF. ¿Cuánto tiempo estuvo? Tuve dos años en SEIF. ¿Haciendo esta terapia u otra cosa? Haciendo la terapia. ¿Y por qué entonces usted me sigue diciendo después de dos años que sus reacciones eran porque su hijo hacía tan cosa? No, no. Yo después de terminar la terapia me regresaron mis hijos. Yo estuve con mis hijos un año sin ellos. Y después yo volví con mis hijos. ¿Y qué año fue esto? En el 2014. ¿Y qué pasó después? Volvimos a otra terapia que se llamaba PPF. Pero mi hijo mayor no quiso vivir conmigo. Quiso vivir con la abuela. ¿Y para qué fue esta nueva terapia? Para Ángel, porque Ángel estaba muy dañado. Pero usted dijo, volvimos. ¿Usted también fue a una terapia? Sí, pero yo la pedí. ¿Para qué era la suya? Yo la pedí solamente para Ángel porque Ángel estaba muy dañado, estaba muy rebelde conmigo. Estaba muy mal él. Porque él es el que sufrió violencia, no yo. Él es el que sufrió los golpes. Que yo hubiera preferido que hubieran sido para mí. Hubiera preferido como madre que hubieran sido esos golpes para mí. Hubiera puesto mi cara, mi cuerpo, todo para que esos golpes hubieran sido para mí. Si usted me está contando que en el año 2014 recupera a sus hijos. Sí. ¿Usted solicita terapia para que su hijo esté en mejores condiciones? Sí, mi hijo estaba muy mal. ¿Por qué estamos en el 2018 y usted de nuevo no tiene a sus hijos? Porque el juzgado, el programa, intervino y dijo que yo no estaba capacitada para los niños. Tenía que ir a psicólogo. Y estoy llegando a psicólogo particular. ¿Por qué el tribunal interviene y toma conocimiento de esta situación? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo llega ahí? ¿Quién denuncia? Denuncia a la abuela. La abuela con el padre. ¿Y qué denuncian? Eso es lo que no lo tengo aún. Aún porque dicen que yo dejo a los niños solos cuando no es así. Yo trabajo, trabajo y cuando llego, mi hijo, en ese ratito, obviamente que estaban solos. Pero yo recibía a mi abuela. Cuando un tribunal retira a los niños de la casa del padre o la madre, hay una audiencia. Sí, hay una audiencia. Y en esa audiencia le explican a usted cuál es la razón o los motivos que el tribunal considera de gravedad y que considera que se están vulnerando los derechos de estos niños. ¿Qué razón y qué explicación le dieron? Eso es lo que los niños quedaban solos, que los niños, mi hija Bárbara se preparaba a ella la cena, el almuerzo al niño cuando no es verdad. Que vivían una gente extraña en mi casa, que mi hijo estaba en vulneración. Y bajo esa medida, mi hijo se fueron otra vez con la abuela paterna. Cuando los tribunales toman conocimiento de estos actos y los niños pueden expresarse, son escuchados. ¿Qué habrán dicho sus hijos como para que el tribunal hubiera llegado al convencimiento de que sus niños estaban en riesgo? No sé, todavía estoy en psicólogo y todavía no entiendo qué pasó. Yo no golpeo a mis hijos, yo trabajo, yo no me prostituyo, no soy una persona delincuente, no soy una persona que anda drogándose. Sin embargo, en cuatro años le han quitado dos veces a sus hijos. Le vamos a pedir a la señora Bernarda, la abuela paterna de estos niños, que se sume a esta conversación a ver si ella me da la impresión que se ha dado una lucha en tribunales para tener el cuidado personal de sus nietos. Algo más de información debe tener que la que usted dice saber. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Carmel. Se hizo cargo de sus tres nietos. Sí, es así. Dieciséis, doce y nueve, dice la señora que tiene sus nietos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llega usted a cuidar a tres nietos? A ver, yo le voy a aclarar algo, yo no vengo a hacer gallito con la señora ni a defender a mi hijo. Mi norte son mis nietos y me han costado mucho, muchas penas. Esta señora, mire, tengo todos los papeles de todo lo que ella me está acusando, están aquí documentados por el juzgado. No es lo que ella dice. Tráigamelo. ¿Le puedo llevar todo? Tráigamelo todo, 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 todo. Tenemos tiempo aquí. Yo no vengo a perder el tiempo en discusiones estúpidas que nos llevan a nada bueno porque lo ha hecho mal. Ya, mientras yo reviso, usted me cuenta. ¿Qué fue lo que ha hecho esta señora? ¿Qué es lo que no era efectivo de lo que ella contó? No, yo dos porque yo le expliqué. Mi hijo no es ninguna maravilla tampoco, pero tampoco es un criminal ni un asesino. Cuando ellos se casaron, estas dos personas se agredían los dos de una manera atroz. Los niños vieron todo eso. Primero fue el mayor, fue agredido por ella, por él, siendo chico, sí. El mayor, el que tiene hoy 16. Hoy 16, sí. Y esto fue hace cinco años atrás, o sea, tenía 11 años, 10 años el niño. Y de mucho antes, de mucho antes, ¿qué quiere que le diga? Y ahí, ¿qué pasó? Empezaron ellos con este asuntito. Ella lo acusaba, incluso lo acusó de que mi hijo era coquiero y cosas así. Mi hijo sí tomaba por culpa de ella, era un borracho de mugre. Tuvo borracho, no le puedo decir otra cosa. Empezaron ellos con este asuntito. Ella lo acusaba, incluso lo acusó de que mi hijo era coquiero y cosas así. Mi hijo sí tomaba por culpa de ella, era un borracho de mugre. Pero, ¿sabe qué? Él siempre fue presente dentro de las borracheras y todo lo que sé que era. Pero ella lo acusó de eso y un día, viviendo en la obra para el lado de San José de Maipo, ella lo hizo llevar preso con los niños, con todo. Y hasta las tantas de la noche en San José de Maipo, y ella muy coqueteando con los carabineros, tuve que subir, llevarle cosas a los niños, ropa de abrigo, como para darle un ejemplo rapidito nomás. Mi hijo le hicieron el test de droga, le hicieron ese control de impulso, ¿cómo se llama? Bueno, hizo todas las terapias, que ahí están los papeles. Y siguió, y siguió, y se separó de la dama acá. Y mi hijo actualmente tiene otra pareja, yo tampoco me importa cómo es la pareja, yo sé que los niños están bien. Mi hijo se recuperó. Hoy día estamos en un programa del PPF, que lo seguimos siempre. Y a Angélica le faltó respeto a las niñas del PPF. También hizo, ¿por qué le quitaron los niños cuando ella dijo en noviembre? Porque ella estando, como está usted, en una audiencia, me estaban mostrando todo lo bueno y todo lo malo de ella, y me dan la tutela a mí. Ella viene, lanza la silla para atrás, sale y pas por paso. Ese fue el motivo, que a ella le quitaron los niños y me lo entregaron definitivamente a mí. Eso es. ¿Se le había olvidado eso, doña Angélica? No fue así, señorita, pero yo quiero solamente ver mis hijos, la visita. Si usted tiene ese comportamiento frente a un tribunal, frente a sus hijos, usted le está diciendo al tribunal, no he cambiado en nada, sigo siendo la misma por la cual ustedes consideraron que no podía cuidar a sus hijos. Claro. Pero ellos nunca habían estado a mis hijos. Nunca lo ha reconocido. El tribunal siempre ha pensado lo contrario. Claro. Ay, Dios. Le puedo... En resumidas cuentas, usted tiene a sus nietos desde el año 2013. Sí. La primera medida de protección en favor de sus nietos es del año 2013, que es donde el mayor cuenta haber sido agredido. A partir de esa fecha, usted ha ido renovando el cuidado provisorio hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Y le puedo hacer un alcance, si usted me permite? Dígame, sí, por supuesto que le permite. ¿Qué le pasó a tu hijo mayor hace poco? Tú que eres tan buena mamá, por favor, explícamelo. Mi hijo se quebró la mano. ¿Y por qué? ¿Dónde? Se lo quebró en el colegio, me dijo. ¿Y por qué? Porque tuvo un arrebato. ¿Y por qué tú le dijiste a los abuelos, a tu padre, que nosotros le habíamos prohibido la visita con los niños? ¿Por qué mientes tanto? ¿Por qué haces eso? El daño no es para mí. El daño es para los niños. Le hayas hecho súper, súper mal a los niños. Y están súper bien. ¿No te quieren ver? ¿No te quieren ver, desgraciadamente? Cuéntale a la señorita que fuiste al colegio hace poquito de la niña y ella no quiso salir para no verte. Cuéntale. De todo eso tengo testigos del colegio. Ahí usted tiene los papeles. Yo no vengo a pelear con ella. Yo quiero el bienestar de mis nietos. Y nada más. No necesito la ayuda de ella. La última mediación que fui para que me ayudaran, porque ni él, ni mi hijo, ni ella me ayudaban en dinero, fui a pedirle que me ayudaran. ¿Sabe qué? Me dijo, yo a ti no te la voy a hacer fácil, ni te voy a mantener. Y te doy 60 lucas por mis cabros. ¿Sí o no? Respóndale. Yo no quiero la plata de ella. Yo no estoy dispuesta a dar lo que ella pida. Yo no te estoy pidiendo nada. Yo no quiero nada tuyo. Déjame tranquila con los niños. Ella no se está haciendo cargo de los niños, los tiene el papá. Oye, ahí está por el PPF. Es que tú no entiendes nada, ¿sabes? Es que no, no, no. Cuidado personal lo tiene la señora Bernarda. Si el padre de los niños vive en la casa, maravilloso, tienen contacto con el padre. Pero la responsable de los niños frente al tribunal es la señora Bernarda. Ya. Por eso le quiero pedir la visita. Ay, yo, perdón, yo no puedo darle visita. Yo no soy quien le autoriza eso. Ella, ella tiene un problema en el juzgado. Ella tiene que empezar tiendo al juzgado y hacerse una serie de medidas que le van a poner a ella. Yo no. Yo no le puedo dar permiso. A mí no me han dado autorización para eso. Ay, Dios. Señorita, yo tengo un mensaje de mi hijo que si quieren verme. Estoy viendo otro mensaje de su hijo. ¿Sabes, señora Carmen Gloria, que ella, porque el ángel, cuando ella dijo que el ángel estaba reverde, ¿por qué no le contás que tú acusaste al ángel que te había pegado y después me mandaste el mensaje que a mí se me borró, pero en el PPF está, de que tú dijiste que el ángel iba a tu pieza donde vivía y con los dos niños y te robaba? Ni siquiera me preguntaste, lo afirmaste y mírame cuando te hablo. ¿Tiene certificado de haber realizado todo lo que el tribunal le solicitó para poder tener algún día alguna relación con sus hijos? Solo la mediación frustrada. Eso es nada. El tribunal le ordenó asistir a terapias. Sí, sí, estoy yendo a psicológico. El psicólogo... Está yendo. Sí. La primera terapia que el tribunal le ordenó fue el año 2013. Debía haberla terminado hace rato. Sí, pero yo fui a SAIF. ¿Dónde está el certificado de asistencia? ¿Dónde está el alta que le dieron? Aparezco como que nunca asistí y yo sí fui a SAIF. ¡Mire, qué rara! ¿Y a quién le creo yo? ¿A usted? Es que ella tiene magia negra ahí en el juzgado. Magia negra. Ella de verdad paga cosas. Magia negra. Paga... Tiene amigos, amistades... ¿Esa va a ser su respuesta, señora? No, yo solamente, dama... O sea, señorita, que acá yo tengo que mis hijos quieren verme. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Quiere que le lea lo que declaró su hijo a carabinero? Le voy a pedir a nuestro asistente social, Carolina Fahunde, que además entregue los antecedentes que ella tiene para que vea que aquí nos tomamos las cosas en serio. La vida de sus tres hijos, que usted no ha sido capaz de tomarse en serio, que ha intervenido en el tribunal más de cuatro o cinco veces en este plazo de cinco años, que le han mandado a realizar terapias, que le han hecho pericias, que ha judicializado la vida de sus hijos, aún a usted no le causa ningún efecto. Señorita... Aún no se toma un minuto de pensar y me pretende mostrar un mensaje de WhatsApp donde seguramente un niño intimidado porque ha nacido su agresora durante cinco años le pone si quiero verte. ¿Usted cree que eso va a pesar más que todos estos antecedentes que ha reunido la señora? pregúntele que para la Navidad si los llamó, si le escribió un mensaje. Si es capaz de hacer esto, ¿qué va a llamar? Carolina, qué rabia, por Dios, ¿hay algo más cobarde que agredir a un niño? No creo, Carmen y Gloria, no creo que haya algo más cobarde que agredir a un niño que no tiene ninguna posibilidad de defenderse y que además es la progenitora, la madre, el ser que más quieren, agrede y vulnera un derecho fundamental que es el amor, el cuidado, la protección, etc. ¿Averiguaste más antecedentes? Carmen y Gloria, acá yo tengo más de 20 citaciones del tribunal para Angélica que asista a distintos tratamientos o medidas de prevención o medidas no es cierto de mediación en la cual ella dejó desierta la mayoría de las solicitudes del tribunal. Razón que para nosotros los profesionales del área social tenemos que informar a los tribunales reiteradas veces implica también buscar a la persona hacer los seguimientos y perder una hora y perder la oportunidad de otras familias de regularizar la situación de materia de niños. Es requisito esencial si usted quiere tener alguna opción de comunicarse con los niños o de recuperar a los niños que usted haga esto, esto y esto. Si eso no es suficiente para que alguien se lo tome en serio o sea no tiene ninguna posibilidad en cambio la abuela la abuela paterna no es cierto ha ido a todos los controles yo me comuniqué con el establecimiento educacional de los niños están yendo al colegio ha mejorado el mayor el adolescente que está en una etapa súper complicada ha mejorado su rendimiento ha estado también asistiendo a sus controles tanto psicológicos como a sus terapias multidisciplinarias con la asistente social donde no ha habido ningún dejo por parte de la abuela que no tiene ningún apoyo de la madre ni del padre de estos niños y que además es un adulto mayor que está al cuidado de tres niños no ha faltado jamás alguna alguna citación y aún así a estas más de 20 que le ha tocado asistir donde la otra parte no se ha presentado ella siempre ha estado presente le puedo agregar algo más ella dice que yo le quito a los niños ella tampoco contó de que tuvo a mi nieta a la segunda que estuvo grave por una meningitis mal cuidada de resfriado mal cuidado de ella y así no mire si es muy poco el programa si quisieran decirle cosas yo a ella o que usted supiera de ella pero basta sabe que usted tiene que decidir y lo que usted diga para mí será mejor tú además tenías alguna información que entregarle a doña Bernarda si Bernarda nosotros además nos comunicamos con la municipalidad de Puente Alto ellos tienen dentro de su ficha los niños están súper conscientes de esta situación y tienen toda la disponibilidad disponibilidad del departamento social de que usted se acerque nosotros la vamos a contactar directamente para que puedan apoyarla tanto en el cuidado diario de los niños porque efectivamente ella tiene recientemente una pensión de vejez hoy día no tenía absolutamente ni siquiera ese recurso y aún así los niños estaban cumpliendo con todos sus derechos esenciales tanto alimentación cuidado vestuario etcétera entonces el departamento social de la municipalidad de Puente Alto que se puso a disposición de nosotros Carmen Gloria que te mandaron muchos cariños van a recibir a Bernarda mañana para poder canalizar algún tipo de ayuda que vaya siendo necesario hay que condicionar las casas hay que ver nosotros las asistentes sociales vemos en qué condiciones están durmiendo los niños si es que falta alguna cama si es que existe algún espacio para poder colocar artículos de juego hay varias actividades que se van haciendo en el grupo familiar dado que ella ha tenido hace más de 7 años la custodia provisoria reiterada de estos niños ha sido la única que ha tenido este este derecho sin duda se ha quedado con la cuesta definitiva y fueron dos o tres veces que salvé a los niños del cename porque no tuve que hacer muchas gestiones para que no los llevaran al cename a mis nietos entonces por eso yo no los quiero no no que no no se los voy a entregar así tenga que dar la vida yo a ella no se los voy a entregar tuve que hacer muchas gestiones para que no los llevaran al cename a mis nietos entonces por eso yo no los quiero no no que no no se los voy a entregar así tenga que dar la vida yo a ella no se los voy a entregar no se los voy a entregar prefiero ir a dar presa pero los yo a ella no y las visitas tampoco ahora como dato como dato como dato en el fondo como ingresaron estos niños a un sistema de protección fue el colegio fue el colegio el primero llamado a denunciar que había vulneración porque un niño el mayor estaba repitiendo no entiende no sabe cómo no fue Bernarda la que denunció ni el padre fue el establecimiento educacional de tus hijos porque iban no cierto mal cuidado los niños llegaban con pediculosis además de eso estaban no cierto siendo uno había repetido más de tres veces entonces cuando hay ese tipo de diagnóstico tanto el equipo multidisciplinario de los profesores el asistente social y el psicólogo tienen que tomar las medidas pertinentes y hacer las denuncias donde correspondan que son en las oficinas de protección de derechos de la infancia sabe que cuando yo tomé los niños con la ropa que se levantaban se acostaban se levantaban se acostaban así llegaron al lado no sabían usar cepillos de dientes no sabían que se tenían que lavar todos los días cambiarse sus ropas interiores no sabían eso así era así era el cuidado de la señora increíble increíble que increíble hay veces que uno puede pensar poxa todo parece que será así y hay unas pocas veces en que uno tiene la plena certeza de que está haciendo lo correcto que no cabe lugar a la duda que no hay ni una milésima ni un espacio mínimo de duda y una de esas veces es esta que bien que el sistema judicial le quitó a sus hijos que maravilloso que emitan y emitan y emitan órdenes que usted no está interesada en cumplir porque eso la sigue manteniendo y la va a seguir manteniendo lejos de sus hijos a los que usted ha dañado no ha sabido cuidar ni proteger y ella estos hijos encontraron una gran mamá en la abuela paterna si usted quiere tener alguna posibilidad que en el futuro porque no hay día en el futuro quizás un tribunal de la república revise su situación y la autorice siquiera a hablarle a uno de sus hijos agarre esta las deja en cualquier parte igual que un juego de magia saque uno y vaya a cualquiera de las terapias que el tribunal le ordenó y complétela al mes siguiente o al año siguiente elija otra y así sucesivamente cuando usted haga algo por sus hijos el tribunal va a escuchar su pedido o nosotros le vamos a dar tribuna para conversar sobre una relación con sus hijos mientras usted siga demostrando que es un peligro para sus hijos y demuestre nulo interés en ellos manténgase lo más lejos posible carolina muchas gracias por la información hay algo más que quieras agregar sí informar a la comunidad que si ven escuchan algún tipo de maltrato en niños o en adultos mayores siempre informar a los carabineros y a las oficinas de protección que están en los municipios muchas gracias quiero que de las cosas que más me indigna es que golpeen a un niño me encuentro que es de una cobardía es alguien quien no se puede defender es alguien quien no tiene ni una posibilidad ni siquiera de repeler el golpe y además es un ser humano que lo único que espera es protección es cariño la forma más cruel de dañar a alguien es dañar a un niño la felicito por su valentía por su constancia y perseverancia que sin lugar a dudas la va a llevar a tener cuidado definitivo de sus nietos y lo más importante seguramente va a tener el agradecimiento eterno de sus nietos me adoran va a ser usted la madre para ellos toda la vida supiera lo lindo que son que se perdió la maravilla del mundo esta pobre señora pero esos niños ganaron una buena mamá y se salvaron de donde estaban gracias a usted gracias a su tenacidad para ir al tribunal toda y cada una de las veces que la han llamado siempre voy a ir hasta el último respiro de mi vida son todos mis chiquillos yo estoy pagada con la risa de ellos con su alegría es la cosa más linda que tengo yo que ellos les alcance el tiempo para hacerles sentir la retribución que seguramente debe tener con usted si me la da si si está feliz entonces como mamá si vaya mañana donde la está mandando la Carolina para que reciba una ayudita extra que le haga más fácil esta pesada carga porque tres niños es una carga pesada si pero ellos recompensan igual así es manténgalos lejos de la madre hasta que un tribunal le ordene lo contrario ya ya un placer haberla conocido igualmente mujeres así son las que uno quiere conocer mujeres así son las que uno no quisiera ver nunca y se cierra esta sesión ¿cómo le habrá ido a esta abuela? los invito a ver qué pasó con esta historia en el día después sentí un alivio me sentí apoyada me sentí como como que estaba tomada en cuenta no como otras veces que hacían las cosas y nada no me resultaba nada acá no fue todo súper y rápido súper rápido en todo el accionar que ya hicieron los contactos y todo eso después que salí del programa salí súper contenta me tenían todo todo lo que me ofrecieron camas los subsidios de agua el subsidio habitacional porque yo tampoco soy propietaria y y esas cosas ya están en camino ya están ya está el contacto hecho fue muy bonito yo me traje una muy linda instrucción que sé que recomendarle a alguna persona si le diría que fuera donde carne en gloria porque de verdad que se solucionan los problemas y mucho más rápido que muchas otras partes hay muchas historias que nos conmueven que nos llegan al corazón como la que veremos a continuación se trata de un joven que vino hasta nuestro estudio para poder cumplir un sueño Brian tiene el sueño de seguir estudiando pero necesita que su padre lo reconozca tras años de ausencia muy buenas tardes ahora la sesión don Brian bienvenido ¿cuál es su caso? venía a exigirle a mi padre el examen de ADN ¿a su padre biológico? sí a mi padre biológico necesito seguir empezar un estudio y necesito que él me reconozca que soy su hijo legalmente ¿y usted lo conoce a él? sí ¿ha tenido contacto con él? sí ¿y por qué no lo ha reconocido antes? siempre le he dicho y él es el que nunca ha querido hacer el trámite ¿cuándo lo conoció? ¿desde siempre? no como a los 12 años ¿a los 12? ¿y cómo se entera que eres su papá biológico? por parte de mi abuela ¿ella le cuenta? sí ¿y por qué? era mi papá ¿y usted tiene 21? 21 o sea, hasta los 12 años ¿quién pensaba que era su papá? ¿o pensaba que no existía un papá? César Mena él era mi papá que yo pensaba que era mi papá ¿y quién es don César? él era la pareja de mi mamá él me crió de chico con él crecí ¿pero usted no tiene el apellido Mena tampoco? no ¿y el apellido que tiene de alguien o...? de otra pareja que tuvo mi mamá anteriormente un reo sí bueno, entonces su mamá aparentemente tuvo una relación con su padre biológico que ha embarazado usted cuando usted nace su padre biológico no lo reconoce y lo reconoce otra pareja otra pareja que tenía su mamá en ese minuto sí sin embargo después su mamá termina con esa pareja y sigue con don César sí quien usted cree que es su padre hasta los 12 años en que la abuela materna le cuenta que él no es su padre biológico exactamente ¿por qué se lo cuenta por algo especial? ¿pasó algo en ese minuto? quería que yo supiera la verdad que no siguiera mintiendo ¿y su mamá qué pasó con ella cuando se entera de esto? ¿me lo presentó? ¿al papá biológico? ¿vivía cerca de ustedes? él no vi el camionero viajando apareció de un día para otro preguntémosle a él ¿por qué no ha hecho este trámite que parece tan evidente si es que ambos están o sea todos pareciera que toda la familia tiene claro que él es su padre biológico hagamos pasar a don José buenas tardes don José buenas tardes ¿qué pasó hace 21 años atrás? hartas cosas han pasado me imagino pero hablemos de la que le atañe a don Brian su hijo bueno resulta que yo conocí la mamá de él cuando yo trabajaba en el colectivo y un día la llevé para Ancagua y después volvió lo volvimos a juntar ella como pasajero y yo como el chupero del colectivo y y lo fuimos conociendo y de repente ella quedó embarazada y yo nunca más me despegué del lado de ella hasta que nació el Brian y y el tema que yo ella estaba viviendo con otra persona entonces yo cuando supe que ella se había ido al hospital a tener el niño yo me confundí de hospital porque yo fui al hospital de Granero a preguntar por ella y por el niño porque ya ella ha nacido espere pero a ver o sea usted era directamente el amante de la madre de este caballero en ese tiempo éramos si ella tenía una pareja y usted salía con ella era el amante y entonces la pareja de ella habrá pensado en esa época que el hijo era de él sí en ese tiempo sí y por eso que le puso el apellido claro es que el problema usted me está diciendo a ver el señor Caviedes que es el apellido que lleva este joven puede que no sepa hoy que no es su padre biológico él sabe que yo no soy su hijo siempre me ha dicho lo mismo usted lo conoce a él sabe dónde está él lo habrá sabido desde siempre lo habrá sabido después que usted nació siempre ya entonces sigamos con la historia le estamos diciendo al señor Caviedes recién que no es el padre entonces usted va al hospital y se equivoca al hospital y la fue a ver a otro hospital claro yo fui al hospital de Granero de la comuna ya sabiendo que no podía toparse con la pareja de ella no en ese momento a mí no daba lo mismo no me daba lo mismo nomás y me preocupaba ella y el niño nomás y fui a preguntarle al hospital de Granero por ella y ellas me dijeron ayer en el hospital que que el niño había nacido que había sido precito que había nacido sano y yo me quedé con esa y no lo fue a ver no lo fue a conocer no no me dejaron de entrar ¿quién no lo dejó entrar? ahí la la enfermera ¿y por qué? en el hospital al otro día fui a preguntar por él por ella no que está bien y que al otro día le estaban dando leían a dar larta y pero ella se había ido para Rancagua a tener el niño y ella llamó a la pareja que ella tenía y que estaba en el hospital que ya el niño había nacido y ahí según su padre fue al otro día a buscarla y lo fue a reconocer al tiro no sé usted me está mencionando que no tuvo la oportunidad de reconocerlo como hijo suyo no cuando yo vine a dar cuenta le pregunté a ella para hacer los trámites me dijo que ya estaba estaba reconocido y cuando empezaron a pasar los años siguieron teniendo relación porque su hijo dice que no lo conoce hasta los 12 hasta los 12 años él pensó que su padre era otro señor ¿cómo? que a mí no me conocían sí eso dice hasta los 12 años yo estuve de chiquitito con él de chiquitito estuve con él si yo a ella en ningún momento la dije sola ni cuando ella lo tuvo yo siempre estuve acompañándola le faltaba cualquier cosa yo se lo compraba ¿y la relación con la mamá había terminado en esa época o ya seguían juntos? ¿yo con ella? no, seguía ¿hasta cuándo? hasta ahora hasta el día de hoy y la cara que me pone hasta el día de hoy y o sea el pobre señor Caviedes el pobre señor César todo es que él mi mamá tiene su pareja ahora también y aún así él está metido entre medio tengo un hermano menor chico al que lo ayuda hasta hoy día actualmente ¿y no será hijo de él también? ¿mío? sí no ¿cómo sabe? no 100% seguro es que yo realmente yo le he querido todos los hijos que ella tiene ¿y usted no tiene pareja? tenía señora ¿y qué pasó con su señora? me separé ¿lo pilló en uno de los tantos encuentros con la mamá de este caballero? no que la relación de nosotros nunca fue fue ¿y por qué no se juntan de una entonces? están tantos 21 años juntos viéndose casi este tiempo es que los dos tenemos un carácter muy difícil como todo el mundo ella tiene un carácter difícil yo también tengo mi carácter y nunca lo hemos decidido juntar a vivir ¿y usted conoce al señor Caviedes también? sí ¿lo conoce? sí ¿y él sabe que usted es el padre biológico? sí él me echa la culpa a mí ¿le echa la culpa a usted? o sea no tiene certeza ¿y por qué no han hablado entonces para resolver el tema de su hijo? sí pues si yo yo estaba en esto o sea él nunca querió no siempre le dije antes de que yo fuera papá le dije que hiciéramos los trámites porque quería que mi hija llevara su apillo legal como tiene que ser es que sale muy caro que no tengo tiempo que ando acá en el norte nunca quiso la familia de él siempre me ha rechazado también esa es la verdad ¿en la casa no te rechazas porque en la casa mi hermana te quiere? una pura hermana me quiere y tú siempre sabías que mi hermana tuvo que tener el apoyo cuando era chico me llevó Juanito a su casa me echaron todos de la casa ¿se acuerda? es que hay cosas que yo no sé por ejemplo esa cuestión que tú que te hayan echado cuando estabas ahí chico yo eso no lo sabía siempre lo supo porque yo siempre yo me tiré la mano al fuego por él ¿qué tal chico? como 12 años 11 años o sea como a los 13 por ahí Juanito me llevaba a la casa y me echaron de su casa que yo no era hijo de él ¿verdad? que con este enreo que tienen sí un enreo más o menos una pura hermana de él me quiere que lo reconozco siempre me ha querido la tía Silvia pero de los demás no no digo lo mismo ¿y usted sabía esto de que él nos acaba de decir que hasta el día de hoy mantiene una relación con la mamá y que él no entiende por qué o sea nos explica según el que por la diferencia de caracteres no viven juntos ¿sabía eso? siempre ¿y qué explicación da su mamá? mi mamá es tiro al aire siempre siempre me dice que ella lo obliga a él que me dé el apellido nunca ha pasado nada nosotros por parte de la mamá de chico fuimos engañados los dos ¿la mamá y usted? no él y yo ¿por quién? porque ella siempre negó que yo era el papá hasta a unos 10 años más o menos incluso yo para navidad cuando le compraba ¿y qué certeza tenemos de que usted sea el papá entonces? por por el momento que pasé con ella según ella a ver voy a ser voy a ser bien cruel o bien fría para analizar la situación el periodo de fertilidad de una mujer no tengo idea yo no sé si enfermera ni doctora ni mucho menos pero por cultura general si esto dura como 3-4 días 5 días ¿cierto? entonces una señorita puede tener relaciones sexuales un lunes con un caballero un martes con otro un miércoles con otro y así sucesivamente hasta completar los días de fertilidad que son 3-5 días por ahí y cualquiera de esos días podría haber quedado embarazada y si ella tenía pareja estable más las aventuras con usted ¿cómo sabemos si se embarazó de usted o del otro caballero? yo nunca nunca he negado a Albright con mi hijo pero no tengo la certeza que biológicamente lo sea no sé si yo sea el verdadero papá eso es o esa es la duda de él pero es que es normal que tenga esa duda usted la entiende ¿no? sí su mamá estaba con dos personas al mismo tiempo no sabemos cuál de los dos la embarazó y esa incógnita es tremendamente importante porque si él inicia un juicio de impugnación de la paternidad que usted tiene impugnar sacar al señor Cavilledes para entrar don José como padre el examen determinante va a ser el examen de ADN y si el examen de ADN es negativo no va a poder sacar al señor Cavilledes vamos a decirle a nuestra psicóloga Pamela Lagos que se sube esta conversación porque hay una parte que yo no tengo clara y que para mí es fundamental el caballero asegura haber mantenido una relación siempre con usted más cercana o menos cercana de lo que usted cree pero él dice haber estado siempre presente en su vida desde el día cero en adelante usted dice haberlo conocido recién a los 12 años pero hace un rato tiró una historia que después trató de arreglar que dijo que cuando chico la familia del caballero lo rechazaba y cuando se dio cuenta de lo que me había dicho me dijo no, fue después de los 12 años porque asumió que a los 12 años me había dicho que recién lo conocía pero fue clara la corrección que hizo para mí entonces yo creo que si hubo relación y contacto entre ustedes antes de los 12 años quizá a los 12 años le daban alguna certeza de que él es su padre pero parece que en la vida siempre han estado ligados y conectados Pamela por ahí va un poquito la cosa Don José conoce a la madre de Brian instauró en una relación y él la describe como la describe él mismo como una mujer un poco difícil de llevar como lo que usted me decía ¿cómo es ella? tiene un carácter bien difícil entonces nunca logra una relación estable ustedes dos como pareja ¿no? ¿por qué es eso? ¿qué pasó ahí? por inseguridad yo soy o sea no me daba una seguridad como para decir yo me pongo a vivir con ella y y juntar el hijo que teníamos siempre yo estuve estuve inseguro con ella a pesar que yo ¿y por qué siguen manteniendo contacto? porque a ver aquí han pasado 20 años en 20 años como que si uno puede ser insistente con una relación tener una relación difícil y uno insiste en que va a resultar pero me imagino que hay un minuto en que uno dice ya esto no resultó y se acabó pero ¿por qué han seguido van, vienen, van, vienen? es que yo siempre la he querido ya a lo mejor siempre la voy a querer porque yo con ella igual tenemos problemitas pero de repente igual estamos bien la mamá de Brian por lo que ellos describen yo no pude conocerla no vino pero ellos describen que es una mujer que vive sin mucho límite ¿sí? que mantenía varias relaciones al mismo tiempo con distintas parejas tiene cinco hijos de distintos padres pero todos estos hijos fueron criados por sus padres o por las abuelas paternas el único que queda con ella es Brian ¿por qué? porque el papá viajaba andaba arriba de un camión no estaba nunca por lo tanto fue el único padre que no se hace cargo de su hijo eso hace que Brian viva en el Cename haya sido internado en hogares haya vivido en casas de familiares y alrededor de los 15 años estuvo a punto de vivir en la calle cuando conoce a su actual pareja y se va a vivir con ella usted tiene un tremendo hijo caballero pero que se ha formado prácticamente solo y que quizás él no lo dijo acá dijo solo que quería estudiar pero yo acá los antecedentes tengo él viene a pedir regularizar la situación con usted porque quiere postular a la escuela de carabineros le pedí ayuda no solo eso Brian terminó el colegio solo con una hija de 5 años con su pareja él se inscribió el año pasado tengo entendido logró sacar su cuarto medio Brian ha hecho todo para tratar de salir adelante estamos hablando de un chico que nunca tuvo apoyo por ningún lado que aparecieron 50 papás dando vueltas y cuando don José dice y yo sé perfecto a qué se refiere cuando él dice que él estuvo y que no lo dejó solo en los encuentros que don José tenía con la mamá de Brian le entregaba dinero eso es pero esos encuentros él mismo lo reconoce nunca eran en la casa de ella por lo tanto él ni siquiera veía a su hijo solo en los encuentros sexuales aprovechaba que la veía y le entregaba dinero eso no es ser papá no, para nada su vida no puede depender ni su futuro puede depender de lo que hagan o no hagan otros no puede depender de si lleva o no lleva un apellido es usted mismo el que puede cambiarle la mano al destino y ya lo ha hecho le queda el último empujón hay una palabra que se usa harto pero que poco le toman el peso que es la resiliencia que es la capacidad de salir adelante a pesar de todo y eso no implica no haber estado mal en algún minuto porque sí porque en algún minuto lo hablamos en algún minuto te caíste en algún minuto estuviste a punto ahí al filo y eso lo hace mucho más valorable porque estando al filo de vivir en la calle estando al filo de caer en la droga sin un papá sin una mamá a los 15 años solo en el mundo habiendo pasado la mitad de tu vida en hogares o en instituciones elegiste otro camino elegiste hacerte un papá responsable elegiste trabajar elegiste terminar cuarto medio que hay personas que teniendo todas las posibilidades no eligen hacerlo me costó me imagino lo lograste el año pasado y lo conseguiste y hoy estás buscando seguir eso te da valía a ti y a nadie más porque uno vale por lo que uno es por lo que uno elige lograr no por donde viene no por donde te tocó vivir porque eso se llama suerte vida no sé genética azar tú en este minuto te has formado solo estás construyendo un futuro totalmente distinto para tu hija hay una frase que Brayan me dijo que creo que es el centro de quien es él él me dijo yo he hecho todo esto porque quiero que mi hija tenga el papá que yo no tuve ese es tu centro y eso no depende de nadie más que de usted darle todo lo que yo pueda darle gracias Pamela directo al grano examen de ADN está dispuesto a someterse a un examen de ADN si esto es lo que viene a pedir si vamos a poner en sus manos la posibilidad de realizar el examen de ADN en laboratorio está Genetics expertos en paternidad si el resultado es positivo tiene que interponer dos acciones conjuntas la acción de reclamación de paternidad y la acción de impugnación de paternidad en contra del señor cavidades van a ordenar durante la remitación del juicio hacer un nuevo examen de ADN porque para que sea válido tiene que haber sido ordenado por un tribunal con el resultado de ese examen el tribunal va a ordenar cambiar su acta de nacimiento quedando don José Hernández como su padre biológico pero insisto y quiero que se vaya con esa convicción desde acá sea o no sea su padre lo que pase con su vida de aquí en adelante depende de usted no de él no si usted realiza esta acción caballero que esto no se reduzca a un nombre en un papel un padre es mucho más que eso y este chico a pesar que hoy tiene 21 años está pidiendo a gritos una relación afectiva con un padre yo no voy a apoyar en todo lo que venga más que apoyo quiéralo abrácelo hágalo sentir lo que es tener papá yo creo que él él necesita el papá como yo necesito al hijo y entonces están el uno para el otro pero yo también necesito que mi hijo me llame me pregunte cómo estoy las relaciones yo siempre lo he buscado las relaciones se hacen de dos si se lo proponen van a lograrlo no esperen o no se den como excusa es que tú no lo haces entonces yo no lo hago porque ahí empieza un zapato chino que no se resuelve nunca hágalo constantemente cada uno por su parte y seguramente y seguramente la reciprocidad va a producir la relación quizás si parten con un abrazo hoy día y se ponen como meta abrazarse por lo menos una vez al día a lo largo del tiempo logren tener una relación papá-hijo más allá de lo que diga un papel nos vamos a poner en contacto para que realicen el examen y indicarles los pasos que deben seguir para obtener la paternidad algo para abrazarse algo para darse la mano por lo menos sí sin mi hijo siempre lo voy a hacer siempre sea yo no sea tu papá siempre va a ser mi hijo ya pues con ese bello abrazo entonces cerramos la sesión te separaste tienes hijos o aún no fijas la pensión de alimentos o las visitas quieres llegar a un acuerdo nosotros te podemos ayudar contáctate a nuestros canales de comunicación y recuerda que mañana eso de las 18 horas un nuevo capítulo de Carmen Gloria a tu servicio con nuevas historias de su sexta temporada e inmediatamente después otro capítulo especial con los mejores casos en estos 5 años en TVN ¡Gracias! Gracias.